¡Hola a todos! ¿Qué pasa Rainbow Gamers? Bienvenidos a otro gameplay de otro juego indie de Wii U. Parece ser que la consola últimamente se está alimentando en un 90% de juegos indies y aquí os traemos un gameplay de Twin Robots, un juego nuevo de un estudio español y bueno vamos a ver qué nos ofrece el juego esto va a ser un gameplay viendo viendo que nos encontramos yo no he probado antes el juego así que no sé muy bien qué me voy a encontrar y de qué va pero bueno vamos a ello como siempre intento meterme siempre en el menú de opciones cuando cuando veo que lo hay y vamos a ver qué encontramos tv safe border mira podemos quitarle borde a la pantalla podemos darle más brillo subir el volumen de la música o de los sonidos efectos de sonido créditos vamos a ver los créditos bueno developer pablo rojo vale el port audio es de rata laica games bueno ahí vemos un poco los créditos que nos encontramos básicamente está desarrollado por una persona developer pablo rojo vale vamos a empezar level selection si no me equivoco creo que había 28 niveles me pareció leer vale y bueno es una serie de puzzles pruebas y demás que hay que ir pasando se puede conectar un wii remote para jugar en modo multijugador vale como vemos ahí abajo en la pantalla bueno elegimos el nivel 1 ya sólo puede cogerse de momento nivel 1 le damos a estar vale con la palanca izquierda nos movemos con la cruceta también el 4 a ver el 2 salto el 3 switch robots el 4 que es el x connect send energy o receive energy hold it vale el 5 pausa y el 6 cambiar de televisión a wii u gamepad y viceversa bueno no parece algo muy complicado nos movemos con la palanca y usamos el botón y x y a vale y el 5 y 6 pausa y cambiamos vale presión botón tú continuó bueno a ver a mí de siempre me han gustado los juegos de puzzles de pruebas y demás vale vamos a ver qué nos ofrece este vale tu gemelo está en peligro corre ayúdale vale como le ayudamos tenemos find the red button to open red prison door vale vamos a encontrar hay que chulo qué cuco está vale ay 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 que me caí creía que me caía vale el botón botón rojo presi tu control de o de robot vale y ahora ya podemos salir el botón rojo presi tuve que extra de saber si la cuna que tiene que esperar al y ahora vamos a ver qué pasa si fuera quedando sin camino vale vale bueno bueno ya no me tengo que ver si hay que ver qué pasa bueno vale 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 Y perfecto, ahora tengo que coger y usar este, muy bien, vamos que nos vamos, bueno, vale, no está mal, ha sido un nivel de primero salva tu gemelo y escapa de la fase, vamos a ver que nos encontramos en el siguiente Vale, hold x to share energy with your twin, vale, muy bien, intercambio de energía, vale, ahora se la devuelvo, muy bien, vale, ahora tengo que volver a hacer lo mismo, ¿no? Ay, tengo que encontrar el botón rojo Y allí a la izquierda vemos como hay una especie de icono que nos muestra como va bajando la palanca Ay, 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 vale, ahora ya podemos salir Ay Vale, cogemos, uy, ahí había pinchos Cogemos energía Bajamos El robot negro está cargándose de energía, muy bien Ay, 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 vale, tenemos ya energía cargada Y ahora el blanco El negro Uy, uy, uy Vale Vale Y este Vamos a traernoslo para acá Vale Cambiamos de robot Y cargamos energía Vale Bueno Pues ya está Vale, aquí también se mide el tiempo Entiendo que Uno de los retos a partir será el tiempo Uy, el robot rojo tiene poca energía Vale Vamos con el negro A por el botón rojo ¿Dónde estás, botón rojo? Ay, 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 ay Botón rojo Botón rojo Por aquí Vale No, aquí está la salida No, el botón rojo Aquí está Vale Ahora salgo Voy cogiendo energía Uy No He muerto A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale Tengo que pasar energía a mi amigo ¿No? A mi compañero No, porque está muerto Estoy perdiendo energía Ahora tengo que llegar yo a la salida A ver Pongamos ahí energía Pero ahora ¿Qué pasa con mi gemelo? Vale Esto se abre Yo salgo Pero he salvado solo un robot No Vamos a iniciarlo de nuevo Venga Vamos Venga amigo No puedo dejar a mi hermano morir así Aquí no era Era aquí Vale No Uy Uy No 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 Pero bueno Ay Otra vez Vamos a Reempezar A recomenzar Venga Vamos Otra vez No Empecemos de nuevo Venga Vale Vale Uy Vale Ahora sí Venga Uy Pero tío Qué difícil es saltar En las cuestas ¿Eh? Vamos Muy bien Ahora subimos por aquí Subimos por aquí Cambiamos de robot Vamos Hoy A ver Venga Vamos a poner ahí la energía Perfecto Muy bien Ahora sí Hemos salvado los dos robots Y vamos a darle a la siguiente fase Venga Corre 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 Uy Vale Aquí que nos encontramos Una especie de Vale Vale Venga Llevame hasta arriba Ya está aquí El botón Vale Saquemos a nuestro amigo de ahí Uy Esto Es un rayo láser Que si paso por ahí Voy a morir Estoy seguro Vale Ya viene el ascensor Para abajo Vale No Uy Dame energía Dame energía Vamos Vale El blanquito Eso me habrá recargado la pila ¿No? Perfecto Venga Ahora vamos con este Con este Y Vamos a cargar la batería Mandamos energía Y salimos De aquí Perfecto Bueno Pues otro nivel hecho Muy bien Vamos al siguiente nivel No entiendo muy bien Es decir Porque tengo a este Aquí prisionero Casi sería más divertido Controlar a los dos Al mismo tiempo ¿No? Porque De esta manera Me recorro la fase Antes Y puedo averiguar ¡Ay! 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 Y puedo averiguar ¿Qué me espera? Vale Vamos con este ¡Uy! Vale Vale ¡Ay! 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 Puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí ¿No? Vale Vamos con el negro A ver que nos vamos a encontrar aquí Muy bien Por aquí puedo bajar Pues sí Vale Pues solamente me queda pasar Con este por aquí Con este por aquí Cogemos energía Y la cargamos Bueno Los primeros niveles Tampoco están pareciendo Muy complicados ¿Vale? Imagino que bueno Que esto se va Poniendo más difícil A medida que avanzamos Vale Subimos por aquí Pero insisto Yo creo que la idea Que no está nada mal La idea sería mejor Si tuviéramos que controlar Los dos al mismo tiempo Hay un pequeño bug En estas zonas ¡Uy! ¡Uy! Vale Ya tengo aquí A mi compañero Me tengo que esperar aquí ¡Ay! ¡Uy! ¡Me ha matado! ¡Me ha quitado la energía! Vale No pasa nada Yo no puedo darle ahora energía Vale Tengo que reiniciar O sea Si muero totalmente Ya Solo puedo acabar la fase Con un robot Con lo cual Si quieres acabar con los dos Estás obligado a hacerlo Perfecto ¡Uy! 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 Muy rápido Iba yo por aquí Vale Ahora salimos Vale Esto ya Ha pasado para arriba Venga Venga Vamos La verdad es que El diseño del juego Es curiosete No está mal El aspecto gráfico El aspecto gráfico Bueno Sin ser una maravilla Está bastante bien Para estar hecho Por una sola persona Pero bueno Hombre Hay veces Esto es lo único Que a veces veo Que le falla un poco El control A veces Es un poco Irregular Se controla Bastante bien Vale Pero hay veces Y en determinadas situaciones Que el control Te juega Alguna mala pasada Mirad Hay un bug Por ejemplo este Que he detectado Que te quedas ahí parado Parece como que te estuvieras chorrando Pero no te chorre Solo puedes salir saltando Vale Uy Venga A ver si ahora Ay Espera Antes voy a salir Vale Ya ha salido Y ahora Le voy a traspasar energía A mi compañero Vale Muy bien Para que no tenga Ningún problema Le traspasamos Un montón de energía Las animaciones Están chulas Las animaciones De los robots Eso si El juego Me parece Un poco Oscuro Entiendo Que es La estética Que le habrá Querido dar El creador Pero Para mi gusto Es un poco Oscuro Vale Que nos pilla Que nos pilla Chaca Vale Aquí estamos Vamos a hacer Vale Uy A ver Un segundito Por aquí Energía Que puedo coger Vale Y ahora Cambiamos Al robotito negro Shock Muy bien Y aquí estamos Vamos a cargar Energía Ay que no voy a tener Suficiente Cambiamos al robotito Y cargamos Con este Perfecto Bueno Pues ya está Hemos terminado Otro nivel Con los dos Robots a salvo Vamos al siguiente Llevamos Como Dieciocho Minutitos Casi De gameplay Vamos a llegar A los veinte Woppa Está bien Porque el juego Aparte De tener que resolver Puzzles Y demás Y situaciones Es un Plataforma Curiosete No A ver Botón rojo Aquí Vale Hasta esta parte No he tenido Mucho problema Vale Y creo que ya estoy Aquí Perfecto Vale Ahora como continuamos Con el robotito negro Hasta aquí Perfecto Perfecto Muy bien Pues nada El robotito negro A cargar energía Que es el que más tiene Y podemos abrir la salida Vamos que nos vamos Primo Bueno Pues no está No está mal Son entretenidos No son demasiado difíciles Por lo menos De momento Uy va Ostras Eso es un imán ¿No? Ahí va Ahí va Ah No No Vale Vale Ya hemos salvado A nuestro amiguito Ah No Uy Vamos A hacer una cosa Que es darle energía A nuestro hermanito Porque veo que Si no las va a pasar Canota ¿Vale? Venga Muy bien Uy Por poco Venga Vamos Cogemos Cogemos energía Y para arriba Vale Vale Voy a hacer una cosa Que es darle energía A nuestro hermanito Porque ahora Me lo voy a traer Uy Me lo voy a traer Para acá Vale No 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 Continuamos Con nuestro Ay Dios Mio Vale Vale Tenemos aquí Más energía Energía total Tenemos la pila llena Vale Vamos con el robotito blanco Muy bien A cargar Fenómeno Bueno 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 pues Otro nivel hecho No sé cuántos niveles he hecho Ya a ver Voy a salir Vale Play Bueno Ya he hecho nueve niveles Nueve niveles Yo creo que no está mal Vale No está mal como aperitivo Como muestra del juego De lo que os podéis encontrar Y la verdad es que no me ha disgustado nada Vale Como siempre Teniendo en cuenta Que el juego está hecho por una persona Evidentemente El juego no es un triple A Ni mucho menos Es un juego indie Hay que valorarlo como tal Y No está nada mal Probablemente De los juegos indie Que he probado En los últimos vídeos Para Para Wii U Quizás Junto con el de Freedom Planet Sea el que más me gusta Si Yo creo que si Freedom Planet Se lleva la palma Porque aparte de ser muy buen juego Me recuerda muy mucho A A A Sonic Y bueno Sonic lo lleva en el corazón Por siempre Pero Pero este juego No pinta No pinta nada mal Nada mal Bueno Espero que Os haya gustado Lo que os hemos enseñado Y ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle a like Agregar a favoritos Compartir el vídeo Y por supuesto Si no lo estáis Suscribiros al canal ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo gameplay Y hasta luego ReboGamers Bye bye ¡Suscríbete al canal!